En la clase anterior ya habíamos visto cómo es que nosotros podemos hacer el ingreso de datos a una celda, digamos, cada uno ya tiene su manera, su forma, podría ser, por ejemplo, ubicar el cursor, ingresar el texto, o si no, también podemos ingresar a través de la barra de fórmulas, nos ubicamos ahí el cursor y le podemos ingresar. Bien, uno, dos, teníamos que poner símbolos monetarios en cuanto a la moneda peruana, ¿correcto? Y para hacer eso nosotros teníamos acá, por ejemplo, yo tengo acá un botón en donde yo puedo escoger el símbolo monetario de un país determinado, ¿correcto? Pero también sabiendo de que nosotros tenemos otra forma como en contabilidad hacen el uso del símbolo monetario, ¿correcto? Y teníamos que ver cómo es la que nosotros querramos presentar, que por lo general es tal conforme lo tenemos en pantalla, ¿bien? Y también hemos tenido que ver cómo copiar un valor, ¿no? Hacia aquellas celdas que han estado vacías. Y luego también hemos utilizado formato, ¿no es cierto? Perdón, relleno, ¿no? Este botoncito y le hemos dado color de relleno y le hemos dado el color correspondiente al lado derecho. De igual, en cuanto a la fuente, también le hemos dado un color escogiendo de color de fuente y le hemos dado el color blanco que está seleccionado. Bueno, esto todos lo sabemos, ¿bien? Luego habíamos pasado a bordes y colores, entonces ahí habíamos aplicado unos series de formatos, ¿correcto? Que le dan, lo que uno busca es tener una buena presentación, ¿no es cierto? De nuestras tablas que estamos presentando. Por ejemplo, esta es una tabla conformada por rangos de celda, ¿correcto? Por rangos de celda, en donde se le ha dado formato, se le ha cambiado este color de fuente, se le ha dado un borde característico a la primer grupo de tabla, y se le ha dado otra característica donde dice totales, eso también lo hemos visto, ¿no? En la clase anterior. Nosotros estamos ahora en tablas. En tablas, si nosotros, les decía, si nosotros escogemos tablas y le damos todos los bordes, sí tenemos una tabla, ¿no? Pero yo les decía que vamos a hacer un formato de tablas en donde teníamos que visualizar los filtros. Los filtros tienen una bastante ayuda. Por lo general, ahora vamos a verlo, vamos a seleccionar nuestra tabla, ¿correcto? Seleccionamos nuestra tabla, nos vamos a insertar, y en insertar le damos clic en tabla, se nos activa una ventana en donde nos dice aquellas celdas que están seleccionadas, que forman parte de nuestra tabla, e inclusive ya está activado, donde dice la tabla tiene encabezado. Vamos a suponer que nuestra tabla no tuviera encabezado. Automáticamente, es cierto que va a estar desactivado, la tabla tiene encabezado, va a estar desactivado, pero automáticamente Excel te va a ti a poner un encabezado con el siguiente nombre. Te va a poner columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, como en este ejemplo tenemos el encabezado, nosotros le vamos a dar aceptar, aceptar. Y ahí tenemos, mira, nuestra tabla con los filtros correspondientes y que nosotros si hacemos clic, nosotros podemos ordenar de A a Z, ordenar de Z a A, ¿correcto? Y quizás que dice ordenar por colores, una serie de formatos que podemos dar a nuestra tabla. Bien, pero también, ¿correcto? Pero también hay que saber, sobre todo, hay que recordar lo que ya anteriormente hemos explicado. Cuando nosotros estamos fuera de una tabla, de un formato de tabla, nosotros observamos nuestra interfaz, ¿correcto? De este programa y vemos que tenemos las pestañas de inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas, datos, etcétera, etcétera, con sus correspondientes opciones, ¿no es cierto? Con sus respectivas opciones. Pero también, estimados alumnos, les había dicho que hay un grupo, ¿no? Este, de pestañas contextuales, ¿no? Que esos se generan en función al tipo de objeto que estás tú trabajando. En este caso, nuestro objeto es una tabla, que si ubicamos el cursor dentro de esa tabla, se nos va, o se va a aparecer en pestañas, una nueva que es diseño de tabla. Y haciendo un clic en diseño de tabla, se nos presenta una gama de opciones características de esa pestaña, ¿no? Características de esa pestaña. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es, o de qué manera, nosotros podemos visualizar, digamos, primeramente expliquemos la tabla. La tabla está conformada, digamos, en el encabezado, ¿correcto? Tiene una serie de nombres, por ejemplo, departamento, categoría, mes de octubre, noviembre, diciembre. Y debajo de ella tiene varios tipos de ítems. Producir, producir, panadería, panadería, salchichería, salchichería, carnicería, carnicería. Y puede haber un sinnúmero, digamos, de departamentos, ¿no? Hemos escogido unos cuantos para fines didácticos. Y, de igual forma, en cada uno de ellos, repito, tiene sus ítems correspondientes. Entonces, nosotros quisiéramos ver, digamos, de departamento. Es decir, vamos a hacer una segmentación. Es decir, quiero ver lo de departamento, por ejemplo, de producir, cuáles son los elementos que tiene este departamento de producir. De panadería, de igual forma, ¿no? Y podemos segmentar tanto de departamento, tanto de categoría, de los meses, de octubre, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo hacer eso? Primeramente, tienes que ubicar el cursor dentro de la tabla para que se active diseño de tabla y en ella encuentras tú aquellas funciones que vas a necesitar. Entonces, vamos a hacer insertar segmentación de datos, ¿correcto? Insertar segmentación de datos. En ella, nosotros vemos en esa ventana los nombres del encabezado de nuestra tabla. Entonces, si yo quiero ahorita solamente trabajar con el área o con departamento, selecciono departamento, ¿correcto? Y le doy aceptar. ¿Estamos? Le doy aceptar. Vamos a achicar un poco. Aceptar. Pero vamos a darle un color, ¿correcto? Vamos a darle un color, nos vamos, ¿correcto? Nos vamos, sí, nosotros, mira, tenemos acá segmentación. Nos vamos a ir donde está el grupo estilos de segmentación de datos. Y le vamos a dar clic y vamos a escoger un color que queremos nosotros. Eso ya corre a cuenta de nosotros. Voy a hacer algo semejante al que tengo en la tabla. Vamos a ponerlo esto de acá, ¿correcto? Ahí le hemos dado un color más oscuro, ¿correcto? Y además, miren, imagínense que la tabla sea con bastantes ítems, que haya 100 o más ítems, ¿correcto? Entonces, la ventana que tienes se te ha activado, ¿no es cierto? Va a ser tan larga que mejor es ponerlos en columna. Por lo tanto, nos vamos donde dice columna y ponemos, lo vamos a poner en dos columnas. Lo vamos a poner en dos columnas, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos, vamos a agrandarle un poquito más, miren. Entonces, ahí tenemos ya, tenemos las áreas que está conformado dentro del grupo departamento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a poner, por ejemplo, acá, panadería y solamente yo puedo visionar el contenido de panadería, ¿no? Dentro del grupo departamento. De igual forma, puedo yo producir y solamente de producir. Qué gran ayuda, qué gran ayuda, si tenemos, pues, cientos de datos que esta forma nos va a permitir, en una forma más directa, poder encontrar de cada, digamos, grupo, sus, digamos, sus áreas correspondientes, ¿no? De igual forma, si queremos hacer de panadería, vamos a tener de panadería. Bien, pero ahora, si yo quiero desactivarlo, ¿no es cierto? O sea, si quiero ver mi tabla completa, entonces nos vamos acá, ¿correcto? Nos vamos, dice, borrar filtro. Entonces, le damos un clic y tenemos completamente nuestra tabla. Ahora, si no lo hemos entendido, ahora vamos a ser de otro grupo. Vamos a segmentar categoría. Vamos a suponer, igual, cursor dentro de la tabla, nos vamos a diseño de tabla. Insertar segmentación de datos. Miren, nos sale igual que la ventana anterior y solamente seleccionamos categoría y le damos a aceptar. De igual forma, ¿correcto? Le vamos a dar un color. Damos un color. Le damos ese color. Y también le vamos a poner, en este caso, vamos a poner tres columnas. Le vamos a poner, ¿correcto? Le ponemos tres columnas. Lo bajamos acá. Entonces, si nosotros queremos postres, ¿correcto? Miren, se nos activa, quiero de pollo, está dentro del departamento de carnicería. La categoría es pollo. En el mes de cultura, el ingreso ha sido de 75.000. En noviembre, de 82.000. En diciembre, de 150.000, etcétera, etcétera, ¿no? Si quiero de sándwiches. Y tenemos también ahí nosotros, del departamento de salchichería, la categoría sándwich, de los meses correspondientes, el ingreso obtenido. Es una de las formas en que nosotros podemos hacer uso de este formato de tablas. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a alinear contenido. ¿Correcto? Bueno, les decía la semana pasada que por lo general, yo también lo he hecho. ¿Quién no lo hace, no? Uno busca lo más rápido. Les decía que, por ejemplo, tenemos unas columnas con sus respectivos encabezamientos en donde unos de ellos se puede ver completamente muy bien, pero si yo ubico el cursor en la tercera columna, entonces veo de que el nombre es grande. Dice vendedor asignado por regiones. Entonces, la semana pasada, ningún alumno, he visto que haya realizado, digamos, haya cambiado este formato en la forma correcta. Por lo general, han estirado, han ampliado el ancho de la celda y ahí se veía completo, digamos, el título de esa columna. Entonces, es fácil, como les decía, ubicas el cursor y solamente te vas, creo que es esto, sí, ajustar texto, le das un clic. Y entonces, lo único que haces luego es extender tu fila, mira, le extiendes tu fila y lo puedes tú, inclusive, poner al centro, ¿no es cierto? Pones al centro todos tus ítems que tienes, inclusive, acá podemos también hacer lo mismo, ubico acá, unitario, ¿no es cierto? Así de fácil, así de fácil, entonces nosotros mantenemos el ancho de la celda, pero sí, hacemos ingresar el encabezamiento correspondiente en ese ancho que tenemos. Ahora, ¿no es cierto? También nos podemos, nosotros poder seleccionar, ¿no es cierto?, nuestra celda, ojo, que yo lo hago así directamente, porque es pequeño, pero cuando, digamos, nuestra tabla es de 150, 150, 200, este, por ejemplo, en cuánta fecha, entonces, ya ustedes saben, ¿no?, cómo se hace para seleccionar tantas formas que hay. Entonces, acá, lo pongo acá al centro, lo puedo poner, ¿no?, acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar esto de acá, he seleccionado una de las formas, correcto, lo puedo poner, por ejemplo, al lado izquierdo, estoy dando alinear, ¿no?, estoy alineando al contenido de cada, de cada grupo, ¿no es cierto?, yo lo veo bien, esto lo puedo dejar así, artículos también lo puedo dejar, cantidad, puedo centrarlo, es decir, ya cada uno busca moneda, lo puedo llevar hacia, lado izquierdo, derecho, perdón, ¿correcto?, hacia el lado derecho, y el otro puede quedar igual. Ya ustedes le dan el relleno, si quieren, lo cambian, el color de la fuente, si quieren resaltar alguna cantidad, determinadas, ustedes también pueden seleccionar, por ejemplo, yo quiero que esto, y que este número, perdón, que esto de acá, que este número de acá, que esto de acá, resalten, entonces les voy a poner, un color amarillo, y ustedes saben, que para seleccionar, digamos, celdas que, están discontinuadas, como es este caso, tienen que presionar, el botón, control, CTRL, que está, en la parte inferior, izquierda, de nuestra computadora, o de nuestra laptop, ¿correcto?, ya ustedes conocen eso, vuelvo a repetir, a esta tabla, le pueden hacer, todos los arreglos, que quieran ustedes, ¿correcto?, para una buena presentación, el objetivo, es una buena presentación, ¿correcto?, en lo que estamos iniciando, y luego vamos a ver, la importancia, de los cálculos, ¿no?, del uso, de las funciones, que tenemos, en Excel, bien, pasando, al otro, formatos de número, ya habíamos, también desarrollado, ¿no?, la moneda peruana, tenemos el símbolo, este es, cuando es contabilidad, y esto es, cuando quiero, este, presentar, la fecha, larga, ¿no?, me voy a fecha, entonces, puedo poner ahora, fecha corta, y me da la fecha corta, ¿correcto?, ya también lo hemos visto, y en cuanto a estilos de celda, yo ya le hemos dado, ¿correcto?, lo que tú tienes que hacer, es ir, donde dice, estilos de celda, y en ella, puedes escoger, por ejemplo, puedo cambiar de encabezado, puedo poner otro modelo, puedo cambiar el color, yo he utilizado este color, por ejemplo, luego, para el cuerpo de la tabla, he utilizado un verde más clarito, y para que resalte el resultado total, he puesto el oscurito, igual que el encabezado, es decir, ya a ustedes, le dan el color correspondiente, inclusive, tienes tu tabla, tú le puedes también hacer las líneas, ya sabes cómo hacer las líneas, es decir, queda a criterio tuyo, y luego, tenemos acá, buscar, buscar, ¿correcto?, es una herramienta importantísima, que nos permite ubicar, digamos, la celda, donde está ubicado, lo que tú estás buscando, también, ¿no?, si tú quieres reemplazar, también, puedes reemplazar, digamos, en este caso, estamos hablando de departamentos, ¿correcto?, puedes reemplazar un departamento, por otro departamento, vuelvo a repetir, acá también le dan los formatos correspondientes, los centran, los encabezamientos, hacen lo que ustedes creen, para ustedes, y sobre todo, para la vista, de los que van a ver tu trabajo, sea una buena presentación, ¿correcto?, acá, solamente, yo estoy haciendo uso, de lo que nos piden, ¿no?, entonces, agarramos nosotros acá, y tenemos nuestra tabla, ¿no?, y tenemos acá, una lupa, y lo único que hacemos, es, por ejemplo, buscar, buscar, y nos sale ahí, esta ventana, donde vamos a poner, a ver, vamos a buscar, Arequipa, ¿no?, entonces, miren, ahí está, lo ha ubicado el cursor, va ubicando el cursor, en las celdas, donde está, digamos, Arequipa, ¿correcto?, de esa forma, imagínense, siendo nuestra tabla, tan grande, podemos ubicarle, cada uno, de los departamentos, del cual, queremos sacar, la información, y esto, nos va, a facilitar, también podemos hacerlo, reemplazar, ¿no es cierto?, reemplazar, se nos activa, una, este, ¿no es cierto?, se nos activa, reemplazar con, a ver, Arequipa con, vamos a poner, a ver, caja marca, reemplazar, ahí está, lo reemplazó, Arequipa, caja marca, lo reemplazó, y así, podemos ir, reemplazando, estimados alumnos, los, este, departamentos, en este caso, en función, a la necesidad, que requieren, el momento, en que estamos, haciendo, el trabajo, pues bien, entonces, ahora, quiero, que ustedes, resuelvan, esto de acá, que ya es un resumen, ¿no es cierto?, de lo visto, anteriormente, correcto, háganlo, unos, cinco minutos, creo es suficiente, porque quiero, continuar, con el segundo grupo, de ejercicios, para poder así, estar avanzando, y tener la oportunidad, de, hacer uso, de un sinnúmero, de herramientas, que es mi objetivo, porque ya, de acá, adelante, entramos, esto es lo básico, Excel básico, entonces, entramos ya, a Excel, intermedio, correcto, ahí quiero darle, las funciones, que vamos, a necesitar, bien, estimados alumnos, entonces, den el formato, correcto, mientras voy, un ratito, a lubricar, la gargantita, correcto, con un vasito, con agua, y, cinco minutos, para que, ustedes realicen, el trabajo, un ratito, dime hijo, dime, dime, ya mi amor, muy bien, muy bien hijito, muy bien, háganlo el trabajo, y estoy llamando asistencia, muy bien, gracias, cinco minutitos, hola hijo, dime, profesora, tengo una consulta, podría, presentar, mi, mi trabajo, de la semana, antepasada, si no, el lunes, de la semana pasada, había dicho, un pequeño grupo, para poder presentar, un trabajo, y uno de ellos, fui yo, pero, no se pudo, porque ese día, no tuvimos tiempo, entonces, lo trasladó para el miércoles, y el miércoles, justo, le dije a mi compañera, al delegado, que se me había ido a la luz, y no pude presentar, ese trabajo, y el trabajo mismo, que se dejó ese día, por eso, le estaba preguntando, si podría, yo presentarlo ahorita, así de manera rápida, o más, para el menos tener nota, porque, en dos clases no tengo nota, ahorita, ahora puedes participar, en este tema, ya, no hay problema, puedes participar, en lo que he dejado, ya recuperas, tu, de lo anterior, a ver, voy a ver primero, cuál es tu situación, porque ahora voy a tener, llamar más, a aquellos que no participan mucho, a ver, voy a primera, asistencia, no he llamado asistencia, a ver, vamos a ver, este, Peralta, sí, profesora, presente, ay, qué bien, qué bien, hijo, me alera muchísimo, muy bien, Pérez, Finquín, presente, profesora, muy bien, Piscoya, Presente, muy bien, Porras, Job, Porras, ¿está Porras? ¿está? Quispe Donaire, Quispe Donaire, Quispe, Ramírez Risco, Presente, profesora, muy bien, Reyes Morales, Reyes Morales, profesora, muy bien, Reyes Morales, Rojas, Huancani, o Huancani, presente, profesora, Riojas, ¿qué es? Huancani, o Huancani, Huancani, profesora, la ética, la profesora, ya está ciega, a ver, Rivas, Quispe, Rivas, presente, profesora, muy bien, Rivera, Loarte, presente, Rivas, presente, profesora, muy bien, Robles, Porras, Robles, presente, profesora, muy bien, Rojas, 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 profesora, muy bien, Rojas, Marzano, Rojas, Marzano, presente, profesora, muy bien, a ver, voy a sacar mi tabla de evaluación, profesora, Quispe, don aire, presente, ya pues, Quispe, no te duermas, Quispe, Quispe, don aire, presente, muy bien, a ver, voy a cerrar esto, a ver, pero antes de, compartiendo, ¿no? Yo voy a dejar de compartir, porque ustedes van a presentar su trabajo, entonces, bien, voy a sacar, ver, 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 y, 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 Gracias. A ver, un ratito. Evaluaciones. Evaluaciones. Muchos saludos. A ver, vamos. Peralta. Peralta, ¿puedes presentar el ejercicio? ¿Ya lo has hecho? Lo estoy acabando porque le tomé la foto. Sí. Ya, ya, ya. A ver, no, 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 eso está colgado en materiales, ¿ah? Está para que lo descargues. Ah, ya, ya. Entra archivos, ¿correcto? En materiales está ahí, el ejercicio. Ya también he colgado la práctica 2. Acabo de poner la práctica 2, práctica 2, y dentro de ese archivo, de esa carpeta, perdón, están los archivos de la práctica 2. Ok, profesor. Ya, a ver, terminen. Ya, este, Rojas, ¿crees que puedas presentar este, el ejercicio que he dejado? Sí, ya lo terminé, mis. Ya, ya, a ver, preséntalo, hijo, para respetar que la semana pasada has querido presentar. A ver. ¿Se aprecia? Todavía. ¿Ahora? No, todavía no lo veo, los demás, ya, ahora sí, ahora sí. No, ya se fue. Está cargando entonces. Ahí está, ahí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo estoy viendo. Bueno, sí, sí, sí. Ok, ok, bueno, adiós. Auméntalo de tamaño, que ya la profe Nelly no ve bien. Auméntalo un poquito de tamaño y me explicas lo que has hecho, ¿ya? ¿Correcto? Ahí está. Ahí está. Sí, sí, ahí está. Me pedían acá la foto. Primero lo que observé fue el tipo de letra. Busqué un tipo de letra parecido, de acá. El que encontré fue Bell, Bell MT, y pues lo dije así normal. Como pueden ver, está solamente en una celda. Al momento que lo cliqueo acá, se elimina de acá, porque es, bueno, va de correo. Al igual que el otro texto que está acá. El texto que está acá. Entonces, lo que hice fue primero alinear, porque antes estaba desalineado. ¿Ya? Se fue el esto de acá. Ya. Entonces, el número puse acá alinear todo, como acá. Alineé para acá, según la foto. En tienda también, lo alineé para el centro. En categoría, igual. Son igual. En fecha puse fecha, pero fecha simplificada. Ya. O sea, la corta. Correcto. Para no hacer esto, de nuevo, de nuevo, de nuevo, lo único que hice fue agarrar esta brocheta, copié el formato y pegué el contorno. Muy bien. Lo mismo hice en facturas, general, en monto igual. En este caso, yo en mi Excel no tengo la moneda peruana. Ya. Sí, 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 la actual. La actual. Claro. Puse más formatos, personalizada, y acá encontré un tipo de, de como igual que el sol. Ya. Perfecto. Cuando eso he estado trabajando. Y lo mismo. Brocheta con todo y se pega. Ahora, en contabilidad, lo mismo. Lo tengo, acá, finalizada. Ah. Es, eh, suma. Qué raro, no te he estado. Bueno. Control Z, nomás, porque ahí está. Aquí. Luego, el color, solamente selecciono todo en la parte de abajo. Traté de tener un color similar, como pueden ver acá, estoy intentando, pero no lo logré, y me conformé con este color. Y al igual que este color, es igual que este, así que lo puse con color de letra, lo mismo. Y en el caso de acá, como se puede apreciar, hay dos líneas para abajo. Bueno, entonces lo que yo hice fue seleccionar en la celda, pongo bordes, y pongo bordes superior e inferior doble. Bueno, no, perdón. Doble, doble borde inferior. Pero para cambiar de color, pones color de línea, y buscas el color que quieras. Por ejemplo, ahorita lo quiero de color, no sé, rojo. Pongo color rojo. Como pueden ver, ahorita no se puede. Entonces yo lo único que tengo que hacer es seleccionar, y pongo aquí. Lo que quiero de nuevo, y ya tengo. O también puedo agarrarme un lápiz, dibujar el borde, y hacer lo mismo. Eso sería todo lo que hice. Dime, no, pero ahí veo, yo no sé si ya estaba adaptado, o es que no, me parece que la tabla del lado izquierdo, las líneas, las líneas, estaban creo no muy oscuras. Ah, la parte de acá arriba. Todas las líneas. Más negras, más oscuras. Ok. Entonces lo que hago es celda, borde, voy acá, estilo de línea, o, ¿cuál me hará? Claro. Estilo de línea, y pongo más bordes, y acá puedo ver el tamaño. Así es, correcto. Correcto, correcto. También puedo ordenar, fuente, así. Es decir, utilizando más bordes, tienes la facilidad en que puedes hacer muchos cambios a tu tabla, a la vez, ¿no es cierto? Darle fuente, darle el tipo de borde, ¿no es cierto? Es decir, te facilita bastante las cosas. Muy bien, estimado alumno, está bien, muy bien. A ver, vamos a evaluar. Sí, deja de compartir, deja de compartir, está acá. Vamos a ver, listo, bueno, también este, no, este es ya, un segundito, perdón, disculpe. Ahí, ya, bueno, a ver, este ya, un participación, de, ex, ahí, ahí, ex, ya, bien. Rivas Quispe, ¿no es cierto? Rivas Quispe, presenta tu trabajo. Ya. ¿Se puede visualizar? Sí, sí lo veo. Antes de que le presente, profesora, quería mencionarle que tuve que hacerlo yo en otra máquina, hace una semana, porque mi Excel me bota cada rato. Y si coloco en habilitar edición, nuevamente me va a botar y tengo que entrar. ¿Le puedo explicar de qué manera lo hice? Ya, correcto. Bueno, aquí en el título selecciono todo y en inicio coloco ya sea el color en negrita, porque presenta un grosor y además le puedo cambiar el tipo de texto, ¿no? Aquí en este cuadro que está acá. Y para colocarles este tipo de color a las celdas, o bien puedo colocar en los colores de fondo que hay aquí, o simplemente en estilo de celdas. Me aparecen varias opciones donde me permite colocarle ya sea un color azul, un estilo de título 1, 2, 3 o 4. De igual manera, para las partes superior que se encuentran aquí, como número, tienda y categoría. Puedo colocarlo en este tipo de pintura para rellenar, o simplemente en estilo de celda. Y como en esta ocasión estos números se encuentran en otra parte, lo único que hago es ponerlos en el lado derecho con esta opción, donde dice alineación, pero en la parte derecha. De igual manera, aquí lo centro, ¿no? En esta opción que se encuentra acá. También está tienda, de igualmente categoría, zona, lima y en fecha coloco aquí, en esta parte. Me parece una opción de fecha y me permite colocar, digamos, 13 de marzo de 2010 o simplemente 13 del 03 de 2010, como se encuentra en esta opción. Y aquí, de igual manera, no lo coloco, pero en la parte derecha, cada una de las celdas. Y en monto, como presento un espacio en los soles, no coloco en monedas, sino en contabilidad. Y para obtener yo los totales, o bien puedo colocar la fórmula de igual suma desde una celda a otra, o simplemente me coloco aquí, en sumatoria, y me aparece automáticamente el total. O también lo puedo escribir manualmente. Y para que esté presente unas rayas en la parte inferior, coloco aquí en celdas. Celdas en la parte inferior, me aparece un cuadro, y después coloco en estilos de celda, y me va a aparecer doble línea. Y en esa doble línea lo coloco, y aparte coloco el estilo de un color azul. Y eso sería todo, profesora. Muy bien, muy bien. ¿Tú eres...? Rivas, profesora. A ver... Rivas, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, a ver... Estoy llamando a los que tienen poquitas participaciones, ¿ah? A ver... Por los novenidos... ¿Ya lo tienes, Quispe, don Aire? No, profesora. Nada, ¿qué pasa, chicos? Miren, ¿ah? Ya no es culpa de la profesora, tienen un X. A ver... Acá ya intervino. ¿Robles? ¿Robles? Sí, profesora. ¿Lo puedes presentar? Sí, un momento. Está bien. Por favor, estimados alumnos, participen. Ya, muy bien, ya lo estoy viendo. ¿Se puede ver, verdad? Sí, sí lo veo, sí lo veo. A ver, explica, hijo, explica. Ok, lo que hice primero fue alinearlos todos, por como me decía acá en la figura. Así, en número, tienda, categoría, etcétera. Bueno, en fecha, puse en tipo, en fecha corta, también puedo usar en fecha larga, pero ya... Correcto. Es otra cosa. Ya. Para que me salga el símbolo y un cierto espaciado, bueno, en vez de ponerle moneda, le pongo contabilidad. Contabilidad. Correcto, que se respeta. Muy bien. Ahora, para el título, bueno, puse en combinar celdas y lo tuve que alinear aquí, de esta forma. Ahora, para la tabla, bueno, primero para el título. Le puse aquí en estilo de entrada y para el contenido le puse énfasis uno, creo. Y ahora, para el total, este, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer manualmente, aquí yéndome a más bordes y poniéndole el color. Y también otro que vi, que aquí decía en total. Es, ahí tiene, muy bien, muy bien, muy bien. Y para hacer las líneas. Ah, este, en tipo negrita. Sí, o sea, ¿qué has hecho? Ah, bueno, me fui a bordes. Ya. Me fui, ¿dónde era? Más bordes, seguro. Más bordes creo que era. Sí. Y puse este. Claro. Esa es la clásica. Eso debemos usar. Ahí puedes tú cambiar de color, como les decía, y poner las líneas donde tú quieras poner, ¿no? Y el grosor y el tipo de línea, ¿no? ¿Qué estilo quieres escoger? Muy bien, alumno. Muy bien, muy bien. Estoy con el alumno. A ver dónde está ubicado. Robles, ¿está bien? Sí. Robles. Ya. Muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Yo, profesora. Yo, profesora. Ya, dos nomás. Esos dos nomás, ya, para entrar en el segundo. Sí. Sí. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Sí, yo también quería participar. ¿Cómo te llamas? Peralta. Igual. ¿Peralta? Sí. Ya, participa Peralta, por favor. Participa, hijo, participa. Después los otros dos, ¿ya? ¿Ok? Participa Peralta. Ya, profesora. Después Mauricio, después Rioja. Listo, ahí quedamos. Ya. Muy bien. A ver, hijo, ¿qué has hecho? Sí, solo lo que se me complicó fueron dos cosas. El título y acá ponerle negrita al total. Pero después el resto sí lo entendí. Me demoré porque, como usted dijo, no había fijado que en materiales de clase estaba. Entonces estaba copiando uno por uno hasta que ya lo descargué. Ya, muy bien. Y ahí tienes... ¿Qué has hecho? Explícame. Ya, primero el color lo pude hacer de dos formas. Por relleno. Acá con los énfasis, más o menos el color. O también por estilos de celda. Ahí donde aparecen un montón de colores. Y más o menos el que se parezca, ¿no? Igual para todo lo... La demás celda. En el modelo que usted dio, tenía el borde de celda más oscuro en todas las celdas, menos en el encabezado. Entonces seleccioné todas. Y acá puse el estilo de... el color de línea negro, estilo de línea grueso. Y puse en todos los bordes. Entonces seleccioné acá, menos en el encabezado, porque el encabezado estaba normal. Alineé todo el encabezado en el centro. Y fui alineando cada uno, ¿no? Este a la derecha, al centro, como estaba en el modelo. Bueno, en monto, puse contabilidad. También pude poner moneda. Pero como había un espacio, entonces lo puse contabilidad. Y para sumar todo esto y que me diera el total, utilicé sumatoria. Ya. Esta autosuma acá. La suma y me botó abajo ya el total. Para hacer el borde que tiene el doble borde azul, entonces seleccioné la tabla. Y me fui también otra vez a bordes. Borde inferior. Borde inferior grueso. Y seleccioné el estilo que es el doble. Ya. Y luego lo cambié al color que me piden, que es el color azul. Ya. En fecha, también lo mismo. Seleccioné toda la columna. Seleccioné toda la columna y puse fecha. Fecha corta. Ya. Y también... ¿Qué más hice? Ah, esto, esto me faltó línea. Y esto lo hice. Primero combiné las celdas porque yo veía que todo esto estaba combinado. Entonces combiné todas estas celdas con combinar y central. Busqué una fuente que sea parecida. El color también lo hice acá. Seleccioné el énfasis más oscuro, que es el que se parecía. Pero mi problema fue que se queda abajo y no arriba. A ver, selecciona. A ver, a ver. Este, a inicio, estás en inicio. Ah, pero no se activa. Qué raro, no está activado. Porque ahí hay una opción dentro del grupo de alineación. A ver, hay una opción que es la que arriba en la parte superior del medio. En el medio. Ah, ya. Vale. Ya. Correcto. Pero hay una opción. No, no, no. A ver, ¿qué dice ahí? Pero hay una opción. Uno de ellos es que te pone al medio mismo de la celda. Al centro mismo de, ahí está, creo. Ya. Ah, ya, listo, listo. Ya, ok. Ya. Ya. Muy bien. Mira este, estimado Peralta. Aquí yo he recordado lo que no recordaba. Por eso es que yo les decía a los alumnos, lo que más utilizo yo es para dar las líneas a las celdas, a todas las celdas. Yo más utilizo la opción más bordes. En más bordes, para mí, para mí me es fácil hacer todo. Los formatos que requiero. Pero qué bien que tú nos has enseñado, o me has hecho recordar. Yo antes usaba también, ¿no? En donde tú primero has seleccionado, luego has dado un estilo de celda, y luego has seguido otro paso. Es una cosa que me ha traído mis recuerdos de hace tiempo que yo manejaba ese estilo, ¿no? Y también la forma como has puesto, ¿no? La doble raya, que he visto que tus compañeros anteriores lo han hecho de una manera diferente, correcta, sí, también. Y tú también lo has hecho de una tercera forma que yo no conocía. Es así como nosotros nos vamos retroalimentando, ¿no? O como les decía anteriormente, o me hacen recordar lo que hacía, manejaba yo antes, o también aprendo de ustedes. Qué bien. Inclusive hay un alumno que me habló algo de la brocha, ¿no? De la brocha, ¿no? Entonces, sí, pues, me trajo al recuerdo. Ese es para el auto rellenado, ¿correcto? Auto rellenado, que ahora justo es el tema que vamos a tratar en el grupo de ejercicios que tenemos en la práctica número dos, que ya vayan descargando para poder entrar a ese grupo de ejercicios, ¿correcto? Muy bien, Peralta, muy bien, muy bien. Entonces, ahora Mauricio y luego Rioja. ¿De acuerdo, profesor? A ver, ¿quién va a presentar? Yo, Peralta Rivera. ¿Sí? Ah, sí, Rivera. Muy bien, Mauricio Rivera. ¿Se logra ver? Ahí lo veo, sí lo veo. A ver, explícanos. Ya, primero comencé con, ¿cómo se llama esto? Bueno, esto ya me venía con el título, solo que sin el color. Así que le di este color, luego lo ajusté como se veía o se parecía en la imagen de la derecha. Lo puse alineando a la izquierda y alineando a la parte superior. Y luego, para hacer una tabla, yo le hice un estilo de tabla personalizado, como aquí aparece, pues, ¿no? Le puse de este estilo con, este, luego para, para luego poder alinearlo en cada, en cada, en cada columna, por cómo se veía en la imagen. En el, este, en la parte de números está alineada hacia la derecha, en la tienda se ve al medio, en categoría al medio, son al medio. Y por fecha tenía una fecha distinta, pero luego, este, luego sombreando y me voy a la parte de fechas y me salen dos, este, dos posibles casos en donde puedo elegir la fecha corta o la fecha larga. En este caso, toco la fecha corta. Por facturas alineada a la derecha, con el borde, lo mismo, este, esto está personalizado. Si quiere, creo una tabla y luego pongo estilo personalizado y me sale de esa misma manera. Y sobre lo que es totales, también hice lo mismo. Me fui a, lo seleccioné en primero. Luego me fui, esto, no, luego me fui a más bordes. Y aquí se puede ver el estilo, que está, he despejado las partes de izquierda, derecha y arriba, cambiando el estilo por debajo, que es este que he seleccionado para, en este caso. Y sobre el color del encabezado, solo le puse de color de la entrada, que me da en opciones de estilo. Y con esto finalizaría, ¿no? Muy bien, estimado River. Muy bien, hijito, muy bien, muy bien. Profesora, yo quisiera ponerle, ¿le podría presentar? Ah, yo dije Rioja ahora, Rioja. Ah, ya, profesora. Sí, profesora, ahorita le presento. El que expuso es Mauricio Rivera, ¿correcto? Sí, Rivera, Rivera. Muy bien, Rivera. ¿Se puede visualizar, profesora? A ver, lo voy a ver, sí lo miro, sí lo estoy viendo. Ya, bueno, profesora, lo primero que hice es agarrar todo el formato de la tabla, ¿no? Porque, digamos, todos los datos estaban desordenados y no tenían un color en específico, ¿no? Peor la celda. Entonces, para ello, primero, digamos, seleccionas toda la tabla, ¿no? Hice así como cuando no tenía formato. Nos vamos a la parte que dice insertar y en esta parte que dice tabla, ahí puedes seleccionar, simplemente le das clic y como que se te establecen los filtros que aparecen en la parte de la cabecera, ¿no? Puedes hacer esa opción de irte a la pestaña insertar o simplemente colocar control más T y te aparece este pequeño recuadro, ¿no? Es lo mismo, es para un formato, para crear un formato de tabla, ¿no? En donde puedes seleccionar si la tabla tiene encabezado, si te aparecen los filtros en la parte superior. Y si no, pues no, no se te aparecen, ¿no? Y si como que incomoda la presencia de esos cuadraditos que son parte de los filtros, que en sí los filtros profesoras son, yo creo que son una forma de acceso más rápida y sencilla a la información que está dentro de la tabla, ¿no? Porque le hago clic y me ordenan la información de acuerdo al alfabeto, ¿no? De A, Z o viceversa, ¿no? Entonces, puedo seleccionar el dato que quiero para, digamos, tener una búsqueda más precisa, ¿no? Y no confundirme con datos, datos. Pero, si quiero, puedo darle clic a toda esta fila, ¿no? Me voy a la pestaña que dice datos. Acá está la opción de filtro. Hago clic y desaparece, ¿no? Entonces, claro, se desactiva. Y luego, para, digamos, darle ese estilo igual que el anterior, fui a, seleccioné toda esta fila y me fui a lo que es la parte de la pestaña que dice diseño, perdón, insertar, inicio, ah, diseño, diseño. No, pero... Ponga el cursor dentro. Ah, ya, acá, perdón. Perdón, sí, era inicio. Perdón, era inicio. Era, eh... Ajá, sí, me voy a confundir. Era inicio. Seleccioné toda la fila, me fui a estilos de Zelda y le puse entrada, en donde ya no tenía que buscar el color de borde y nada, sino automáticamente se puso y ya, pues, como que era igualito y lo puse, ¿no? En la parte de acá del contenido propiamente del cuerpo, también hice lo mismo, no fui a estilos de Zelda y puse un azul de énfasis 1, donde ya se colocó el color y, digamos, el tipo de letra y todo ello, ¿no? Entonces, como que ya no tenía que buscar los bordes ni el color ni nada de ellos. Lo que sí tuve que hacer es la alineación, ¿no? Para que es una alineación derecha, para que es un tipo de alineación donde recalco que hay dos tipos de alineación en Excel, o sea, una alineación horizontal, que es la que pueden ver acá, y esto es una alineación vertical, ¿no? Entonces, tanto vertical y horizontal lo alineé para lo que es el ítem de tienda, ¿no? En categoría lo mismo que la anterior, en Lima lo mismo, y para fecha hay una opción en formato de número, ¿no? Para fechas cortas, fechas largas, en este caso una fecha corta, y luego una alineación tanto vertical y horizontal centrada, ¿no? Para facturas es una alineación derecha, y para monto, para que aparezca ese puntito, porque si yo solamente coloco acá moneda, como que me aparece sin el punto, ¿no? Y, bueno, para ello simplemente fui acá, el logo de la moneda que estoy utilizando, fui a más formatos, acá personalizado, y escogí esta, creo que te aparece como opción, con el puntito, ¿no? Y acá, pues, le doy a aceptar, y me aparece automáticamente, ¿no? Para la parte, digamos, del total, se podría decir, por eso, usé lo mismo que mi compañero, ¿no? Fui a borde inferior grueso, de acá, no, lo puedo colocar acá como un ejemplo, ¿no? Fui a borde inferior grueso, luego le coloqué, digamos, el color de la línea, pues, ¿no? Que era un azul así, es lo más parecido, le das clic y ahí está. Creo que era un poco más oscurito, pero esa es la idea, ¿no? Claro, está bien, está bien, ¿te das cuenta? Ah, interesante, esa no la sabía cómo se hacía, qué bien. Claro. Y luego, profesora, bueno, para hacer, digamos, más dinámica la tabla, como que, yo le puse a todo esto un formato de tabla, porque esto me permite, a la hora, digamos, de tener una serie de datos que son muy extensos, puedo ubicarlos rápidamente con lo que es la segmentación de datos, ¿no? que si simplemente le doy clic a la tabla, algo así, perdón, así, le damos como que clic a la tabla y vamos acá a la opción que dice diseño de tabla, pues, ¿no? No, perdón, acá en datos y está la opción que, la parte de filtro, ¿no? Perdón, en la parte de diseño le iba a mencionar, acá está lo que es inserción de datos, que es otra forma, digamos, de filtrar los datos de una forma más sencilla que te aparece un cuadro acá en la parte inferior, ¿no? Seleccionamos la categoría que quisiéramos utilizar, ¿no? Por ejemplo, puedo seleccionar facturas, facturas, le doy clic acá, facturas, y me aparece un recuadro, ¿no? En donde puedo filtrar los datos de una manera más sencilla, ¿no? Pero, digamos, las tablas que son de gran amplitud o tienen bastantes datos numéricos, ¿no? Otra opción que también había investigado dentro de acá de la tabla, que solamente se puede hacer si es que colocas formato de tabla, porque se puede hacer de forma manual también, profesora, pero como que no te da la opción de, digamos, la pestaña donde dice diseño de tabla, ¿no? O diseño, no te aparece al momento de formar la tabla a mano, ¿no? En cambio, si le das formato, pues sí, ¿no? Entonces, en esta parte del total, puedes ir a esta opción que dice filas totales, le das clic, y te aparece automáticamente, ¿no? Y no solamente para ello, sino que Excel te brinda la opción de que para cualquier dato numérico te puede aparecer, digamos, la suma, o de acuerdo a lo que quieras, porque estén en diferentes... Estimado alumno, ahí nomás, justo me acordaba que esto no lo había realizado, ahora lo vamos a realizar con tu tabla, ¿ya? Muy bien. A ver, desactiva lo que has puesto total. Sí, me había olvidado. Sí. Bueno, ya, ahora, ya. Para que puedas tú tener los totales, ¿correcto? tienes que irte... ¿Cómo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? A diseño. Selecciono toda la tabla y me voy a diseño. Y ahí aparece la opción de... Ahí escoges fila de totales. Clic, y se te activa la fila de totales. Estimados los alumnos. Esa línea que tienen de totales es interesante. Por ejemplo, este, ahí tenemos la suma, lo está incluyendo los 190.000 seguros, ¿no? en la suma. Claro, sí, sí. Sí, lo está incluyendo. Está contado como una fila, claro. Claro, lo está considerando como una... Ya, entonces, mira, como dice su compañero, si tú se activa la pestaña de filtro, ¿correcto? Clic, haces en filtro, estimados alumnos, clic, hazlo en filtro. Ya, mire, tú puedes hallar ¿qué cosa? El promedio, puedes hallar el valor máximo, el valor mínimo, puedes hacer la suma, puedes hallar desviación típica, puedes hallar varianza y presiona más funciones, presiona más funciones, te lleva a una ventana en donde tú puedes escoger la función que quieres tú hallar en función a los datos que tú tienes, ¿correcto? Mira, la ventaja que nos da, digamos, el dar este formato de tablas. Ahora, a ver, ubícate donde dice este, 15,260, 15, en cualquier, en cualquier cantidad, ya, ahí, ya, a ver, te sale en 15,200, ¿y por qué? ¿cómo, que no has calculado, no has utilizado, ay, 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 bueno, ya, ahora lo vamos a hacer conmigo, como vamos a hacer conmigo, miren, ¿correcto? Miren qué interesante, cuando tenemos, es decir, tú tienes que utilizar las herramientas adecuadas en función al tipo que es tu formato de tablas, ¿no? Por eso que estoy viendo ahí cuando menciona este monto total, pero ese monto total es porque le han dado el total directamente y no ha sido producto de la suma de varias celdas, ¿ya? por eso es que no se activa lo que yo quería que vean. Ya, muy bien, este, Rioja, muy, muy bien, ahí quedamos, ahí quedamos, a ver un ratito, Rioja, Rioja, voy a poner, Riojas, Riojas, bien, esto ya hemos quedado ahí, esto voy a cerrar, un ratito, un ratito voy a ver si tengo acá, sí, un ratito, vamos a ver, vamos a ver, Bien, ¿están viendo? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Están viendo? Sí, profesora. Ya, muy bien. Lo que decía su compañero es que nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Activo fila totales y nos da una fila total, donde les decía de que tienen un filtro, ¿no? En donde nosotros podemos realizar cualquier tipo de operación. Por ejemplo, acá, de este grupo de datos, quiero calcular el promedio de esto de acá, quiero ver cuál es el dato máximo y otras cosas, ¿no? Son numéricos, con ellos puedo hacer esos cambios o si no, puedo calcular otra función, puedo calcular su varianza, puedo calcular su desviación típica y otras funciones que requiero. Bien, si nosotros nos ubicamos también en una de las celdas, ¿correcto? Y le ponemos cualquier letra y le doy Enter, mira, se activa otra columna. Vamos a ponerlo acá, que viene a ser totales. Totales, ¿correcto? Voy a borrar esto y miren, nosotros sabemos, ya conocemos, que decimos, es igual a suma, ¿no? Suma. Seleccionamos acá, pero miren qué observa, qué observa. Mira, se te, estás viendo la fórmula suma, donde dice tabla 1. Lo reconoce como tabla 1 porque nosotros no la hemos cambiado de nombre, lo hemos dejado como tabla 1. Ahí yo puedo ponerle base de datos, puedo poner mi nombre, Nelly, entonces de esa forma va a estar identificada mi tabla. Pero ustedes están viendo, estimados alumnos, de que no es como ustedes observan en una tabla con rangos de celdas, en donde a ustedes les dan la celda, ¿no es cierto?, donde se inicia la operación de suma, que vas a hacer dos puntos hasta la celda última que va a formar parte de este total. Acá no. Acá aparece el nombre de la tabla, ¿correcto? Arroba, octubre, dos puntos, hasta diciembre. Y esto, mira, es interesante porque si yo le doy un enter, automáticamente, automáticamente, automáticamente se rellena, digamos, toda la columna, ¿no? Esta es la característica también que tiene el uso de este formato de tablas, ¿correcto? Tiene formatos de tabla donde, digamos, la suma ya es por columna, ¿no es cierto?, hacia abajo. Creo que es lo que faltaba, lo que faltaba decirles en clases. Bien, entonces, terminado este grupo de ejercicios, ustedes ya tienen, voy a presentar el nuevo grupo, ¿correcto? Pero antes, ¿alguna duda de algún alumno? ¿Sí? Ya hemos desarrollado todos los ejercicios, ¿correcto? Yo les comenté que podría compartir mi trabajo antes. Sí, 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 por favor, comparte al alumno, disculpa. Háganme recordar. No se preocupe, se lo envié a su correo porque mi computadora no llegó a prender y lo saqué de mi nube. ¿Puedo abrir, por favor, usted, su computadora? ¿A mi correo? Sí, se lo envié a su correo. Sí. Ay, madre mía, linda, mi correo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Un ratito, un ratito. A ver, estoy entrando a ópera. Uy. A ver. A ver, mi correo. Sí. Ya, ya lo tengo. A ver, ¿qué has hecho? Don Aire, Quispe, don Aire, ¿qué has hecho? Sí, este, para ver, para ver, ¿puedes presentarlo, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, estoy acá, que la máquina es totalmente 100%. A ver, un ratito. Ahí está. Hola. Sí, profesora, esa es. Ya, de una vez, explica, a ver, ¿qué has hecho? Ya, profesora, primero, este, cambié el estilo de tabla. Ya. Luego, rellené el contorno. Y, y puse ese símbolo desimotorio para que aparezca lo que está con contorno amarillo, ¿lo ves? Lo que hice 14, 140 mil y eso. Luego encontré una herramienta bastante sencilla, que es en vista, para quitar los cuadrículas también. Gracias. Gracias. Profesora, ¿se ve que está compartiendo? Claro, estás compartiendo. Sí, ya, logré prender, por eso es que estás poniendo más. Ya, a ver, a ver. Ya está por eso. Ahora sí. Ahora sí, profesora. Ya. 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 Lo primero que hice fue colocar acá en bordes, color del borde, color rojo, por ejemplo, y estilo del borde, que puede ser bastante variado, entre puntos, líneas, todo ese grosor. Por ejemplo, acá en formato de tabla le puse ese 2, que está en rojo. Luego una cosa que me pasó es que me había equivocado al... Un rato, cambio esto. Ya. Estaba, había colocado acá un color, por ejemplo, amarillo, y puse acá tres puntos. Puse acá en borrar y puse borrar todo. Lo cual hacía que esta cosa se descomodara. Pero, en un rato, datos, fórmulas, no es. En inmovilizar paneles, acá se ven vistas, puedo lograr que esto ya no se llegue a mover. Puedo inmovilizar los paneles de fila superior o de primera columna, para que no se me... se me descomode, por así decirlo. La forma correcta de borrar estas líneas de acá, es poner el inicio, punto, borrar, y borrar formato. Así ya no se llegue a mover. Sí. Acá, en las cosas que vemos de amarillo, lo que hice fue poner sumatoria para que aparezcan estas cositas. Y acá puse estilos a la, a la, a la tabla. No se logra visualizar. También coloques esto. Te ponen el medio, el costado y todo eso. Ya. Muy bien. Y bueno, profesor, eso sería todo. Muy bien, alumno, tú eres... Quispo de en aire. Bien, a este de asistencia. A ver, un ratito. Sí, profesora, disculpa la molestia, es que mi computadora, no sé por qué resumen, no me deja aprender. A veces sucede. A veces sucede. Voy a solucionar el problema para la próxima vez. Claro, porque tienen que participar varios, bastantes veces, ¿ah? Un ratito voy a... A ver, vamos a ver. Bien. Ya tienen descargado su práctica 2, ¿correcto? Bien. La práctica que hicimos. Práctica 2, no, otro, otro grupo de ejercicio. Ya estoy en archivos colgados, materiales de clase. Entiendo. Ay, madre, esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, me dice, aquí está. Ya, correcto. Ahora sí. Bien. Ahora, tenemos otro grupo de ejercicios, donde ya un alumno me habló de la brochita. Es el autocompletado o autorrellenado. Insertar o borrar filas o columnas. ¿Cierto? Vamos a ver cómo insertar y borrar columnas y filas. La división es algo que nos ofrece desde el 2000, desde la versión 2016. Excel nos ofrece en que nosotros, en una forma bastante rápida, podemos separar de este grupo de personas, de sus correos electrónicos, podemos separar en una forma automática, tanto su nombre como su apellido, es gracias a que, ¿no? A través de un programa, Excel, a partir de la versión 2016, ha incluido dentro de sus herramientas. Es una cosa fácil. Luego, tras por NER, ya ustedes saben, como si lo tenga los datos en una forma horizontal, lo puedo llevar en una forma vertical. Ancho y altura de las celdas, ¿cómo es que nosotros podemos hacer de que, utilizando una opción, ¿no es cierto?, de una de las pestañas de nuestro programa, podemos, digamos, tal vez, aumentar el alto de la celda o poder disminuir el ancho también de la misma. ¿Correcto? Y también tenemos, como si tenemos, digamos, un listado, digamos, de nombres, ¿no?, de productos, de ciudades, tenemos como en esta tabla que tenemos a la vista, tenemos extensa. Entonces, cuando nosotros pasamos de una hoja a otra hoja, no vamos a ver el título, solamente vamos a ver contenidos, pero no de qué se trata. Entonces, hay una opción también que tenemos en Excel, que es inmovilizar parte de la hoja, ¿no es cierto?, podemos inmovilizar las filas, lo que significa que si en la primera hoja la tenemos, la vamos a ver también el encabezamiento de las filas, en la segunda, en la tercera y en las siguientes hojas. De igual forma, de igual forma, si nosotros queremos, tenemos un listado grande, digamos, en columnas, ¿correcto?, entonces nosotros podemos también inmovilizar, inmovilizar, digamos, en este caso las marcas, ¿no?, de laptops, ¿no?, entonces podemos verlo en todas las hojas, ¿correcto? y luego tenemos la herramienta de ortografía, ¿correcto?, ¿qué más hay?, creo que no hay más, y un ejercicio que es la práctica número uno y la práctica número dos. Bien, entonces, cuando nosotros, vuelvo a repetir, tenemos autoformato, esta consiste en la forma en que nosotros podemos hacer el llenado de las celdas, por ejemplo, si nosotros ponemos acá enero, ¿correcto?, me dice este, perdón, me dice los meses, entonces nosotros lo único que podemos hacer es seleccionar y poder llevarlo, ¿cierto?, y llegamos a diciembre, ¿no?, y tenemos ahí los meses, ¿no?, de igual forma, cuando nosotros queremos tener la fecha, por ejemplo, queremos tener la fecha 01 de 01 del 2023, ¿correcto?, desde el primero de enero del 2023, de igual forma, nosotros podemos tener, ¿no?, ¿cierto?, ahí las fechas, los días, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿correcto?, de las fechas de el mes de enero, ¿correcto?, de igual forma, si nosotros queremos tener, miren, la secuencia de los números reales, y acá, números, ¿correcto?, tenemos los números, y lo único que hago es poder jalar y tener la consecuencia, ¿no?, la secuencia de los números. También nosotros podemos, ¿qué cosa?, podemos también querer que los números sean impares, lo único que hacemos es que le debemos dar, le debemos dar, este, cuál es la secuencia que debe seguir para poder, digamos, asumir esa configuración que le estamos dando, ¿no?, y así podemos poner, por ejemplo, las estaciones del año, podemos hacer que sea par, es decir, de una forma, ¿no?, o tal vez de otra forma que conocen cómo hacer ustedes el auto llenado. Pero hay un tipo de auto llenado que eso va a ser como trabajo de investigación, es que está en internet, porque está, les estoy dando, solamente quiero que vayan, lo miren, cómo lo hace, ¿no?, ¿cierto?, ya, y ustedes lo van a presentar, es que ustedes van a escoger la marca de un producto que ustedes quieran y van a ser 100 marcas diferentes, ¿ya?, 100 marcas diferentes, por ejemplo, marca de zapatos, ¿correcto?, ya ustedes le inventan el número a la marca, ¿no?, lo inventen, bien, entonces, quiero, vamos a querer que ustedes en una lista desplegable van a ubicar 50 nomás, muchos, 50 marcas de un producto determinado, lo van a ubicar en una lista desplegable y luego ahí vamos a ver el auto llenado, eso ya después les voy a explicar. Pero para que hagan eso, ustedes tienen que tener activado programador o desarrollador, en algunas versiones se llama desarrollador y en esta acá, las últimas, se llama programador. Es una programación simple que van a hacer para que pueda funcionar lo que les voy a solicitar y que la próxima semana, en una forma más amplia, les estoy dando la explicación del caso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas formas de auto llenado, a eso se refiere, ¿correcto?, a eso se refiere, igual, ¿no?, si yo tengo acá, este, Carlos, siempre me, Carlos, Joaquín, Elsa, ¿correcto? Y si yo quiero poner Carmen, ¿no?, ¿qué pasa? No, debe automáticamente, si yo pongo Carmen, bueno, no sé qué está pasando. La cosa que yo pongo la C y se me activa Carlos, entonces ya yo lo cambio, porque lo que quiero poner es, digamos, digamos, Carmen, ¿no?, Carmen, Carolina, otro nombre, no sé, Maos, no sé qué está pasando acá. Y así... Es que la memoria se registra. ¿Cómo? Es que la memoria se repite cuando pone una palabra anterior, se repite. Así es, se repite. Sí, pues, se repite. Este es el auto llenado también, una de las formas de auto llenado, ¿no? Acá también tu compañero me hizo recordar de la brochita. Entonces, si nosotros vamos a insertar, ¿no es cierto?, ya ustedes también tienen las N formas de cómo insertar. Vamos a insertar columna de la clásica, es que te ubicas en la celda en donde tú quieres que aparezca una, digamos, una columna más, te sale una flechita, le haces clic, primero lo seleccionas, botón derecho y le ponemos insertar. Entonces, mire, al lado izquierdo se ha activado o se ha creado una columna más. De igual forma, nosotros podemos también a ver qué pasa si yo quiero insertar una columna y presiono control y espaciadora, se selecciona, se selecciona con control y espaciadora, se selecciona y me puedo ir a insertar y acá lo he activado, no lo tenía activado en mi máquina, lo he activado, insertar columnas, ¿no es cierto? Esa es otra de las formas y pueden ustedes también saber cuáles son otras formas que pueden insertar, digamos, sus columnas o sus filas. De igual acá, ¿no? Selecciono, botón derecho, insertar, entonces inserta la fila, ¿no? Entonces acá, a ver, vamos a ver, acá, se selecciona, ¿no es cierto? Y cuando voy a seleccionar fila, ya no utilizo control, sino ship y espaciadora, entonces nos vamos a insertar, ¿correcto? Insertar fila de hojas. Bien, también podemos borrar, podemos borrar, en esta vez voy a seleccionar esto, porque es corto, control, selecciono esto de acá, entonces botón derecho, eliminar toda la columna y le damos a aceptar. De igual forma, escogemos, a ver qué pasa si yo escojo solamente esto de acá, entonces eliminar toda la fila y se elimina toda la fila. En eso consiste esta parte, ¿no? Luego viene lo que es división, lo que es transponer, lo que es ancho y movilizar, que ustedes lo van a hacer en casa para que el lunes, ¿no? Participen y entreguen el trabajo. Ahora, otra cosa, el día miércoles me están entregando el trabajo de Prezi, ¿correcto? El día miércoles me están entregando el trabajo de Prezi y también va a venir la exposición, ¿correcto? ¿Está bien el miércoles? Sí, profesora, ¿la exposición es de Prezi? Sí, de Prezi. Ya, ok, ya, ya deben haberlo hecho. Entonces, siendo la hora, estimados alumnos, entonces ustedes completen lo que falta, que son cosas que conocen, deben saber ustedes, y ya el lunes lo retomamos y también el lunes vamos a resolver el tercer grupo de ejercicios. Bien, estimados alumnos, gracias. Hasta el día miércoles. Chao. Profesora. Dime. Una consulta. La clase pasada, mi compañero se pusieron algo de PowerPoint y yo no pude porque tuve el mismo problema que tuve hoy día. ¿Puedes ponerlo hoy día o si no enviar tu correo, puedes ponerlo a la próxima clase, por favor? No, hijito, hoy día no, porque ya estoy con la hora para la otra sesión. Ya, el lunes me hace recordar. La otra sesión, primero, entonces, ya. El miércoles me hace, el lunes, el miércoles me hace recordar, ¿ya? Sí, ya, profesora, muchísimas gracias por permitirme y disculpen por esto. Sí, ¿me escucha? Dime. Una consulta, disculpe, ¿podrían explicarnos cómo era el trabajo de Prezi? Ah, no, pues, ustedes van a escoger un tema, correcto, no grande, no me van a hacer 40, 50 presentaciones, solamente un tema, en donde ustedes van a aplicar lo que este Diego les ha explicado, cómo pueden crear sus presentaciones utilizando este programa, ¿no? Un tema cualquiera en donde van a ver cómo es que pueden interrelacionar el comportamiento del tema que están desarrollando a través de estas opciones que nos ofrece Prezi, ¿ya? Ya han tenido una orientación, ¿no?, de Diego, y entonces ya no es un tema reciente, es un tema que le he mencionado casi inicio de clases y que ya deben haber estado investigando. Escojan un tema, un tema, ¿no es cierto? Me parece que Diego hizo de Ollanta, de Ollanta Humala, algo que me parece que les presentó, no me acuerdo bien, entonces, de esa forma, ustedes tienen que hacer sus presentaciones, ¿correcto? Sí, correcto. Ustedes escogen el tema, ustedes escogen el tema. Ya, estimados alumnos, estoy ya fuera de hora con el otro grupo, gracias, hasta mañana, chao. Chao, mis, cuídense.